Hoy, aquí, en Cataluña, en España, solamente tienen que llevar mascarillas las personas que atendemos o que atienden a los pacientes en los cuales sospechamos esta enfermedad. ¿Por qué? Porque les hacemos varias pruebas en las cuales precisamente lo que intentamos para obtener una muestra es que se genere este aerosol. Nosotros vamos a buscar el virus y por lo tanto tenemos que estar protegidos porque lo que estamos precisamente es intentando capturarlo, por decirlo de alguna manera, con los frotis. Y las únicas mascarillas que protegen son las que ajustan bien a la cara, y esto es toda una técnica que los sanitarios saben, y dos, las mascarillas que llevan filtros de protección. Las mascarillas de los cirujanos, las mascarillas que parecen un clínex con dos gomas, ayudan a que si yo respiro virus y yo estoy infectado, estos virus no salgan tanto al exterior. Y también es cierto que protegen algo de lo que pueda entrar, pero no protegen porque no tienen filtro y porque no ajustan bien. De manera que, volvemos a la misma comparación, entre llevar una mascarilla quizá mal puesta, de estas quirúrgicas o no todo el rato bien ajustada, o lavarse las manos bien, vas a evitar muchas más veces el contagio lavándote las manos que no llevando una mascarilla.